Hoy, más que nunca, impulsamos tus iniciativas y tus sueños. Hoy creemos que es el mejor momento para salir adelante. El mejor momento para crecer juntos. Llegando a lugares que siempre fueron olvidados. Y ampliando nuestro apoyo a todos los sectores productivos como nunca antes. Tienes más que ofrecer. Nosotros también. Banco Nacional de Fomento. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.